Las cuatro leyes del espejo Primera ley del espejo Todo lo que me molesta, irrita, enoja o quiera cambiar del otro, está en mí. Segunda ley del espejo Todo lo que me critica, combate o juzga el otro, si me molesta o hiere, está reprimido en mí y debo trabajarlo. Tercera ley del espejo Todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar de mí, sin que a mí me afecte, le pertenece a él. Cuarta ley del espejo Todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también está dentro de mí. Reconozco mis cualidades en otros. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!